El legendario Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, regresa pisando fuerte después de 18 años de espera, con su último proyecto en solitario, The Mandrake Project. Su primer sencillo, Afterglow of Ragnarok, no defrauda, ofreciendo una descarga de metal pesado como ningún otro. Este videoclip, dirigido por Ryan McFall, se suma al poderío del tema, añadiendo una dimensión visual fascinante a la experiencia. En lo personal, los riff y las armonías de la canción me recuerdan bastante a canciones de Chimica Wedden, o incluso de Accident of Birth, salvando ciertas diferencias, más evidentes en la producción de la canción. Este video comienza con una clara estética de las películas de terror clásicas. La canción nos habla de una lucha interna representada en un Ragnarok y en su resplandor, donde a mi parecer intenta reflejar a partes o a etapas de la vida, a través de este viaje por el mar y el uso de los espejos. Y también esta lucha interna donde eres juzgado y atacado por ti mismo. Frases como I am your very soul, que se traduciría como yo soy tu misma alma, y I am the truth, the spline, hide and seek, que se traduciría como soy la verdad que estás juzgando al escondite. Me dan a entender eso. Pero eso no es todo. Este sencillo no es solo música. La versión en vinilo, de 7 pulgadas, disponible en tiendas online, incluye una precuela de 8 páginas en formato cómic de la serie homónima de novelas gráficas creada por Dickinson y escrita por Tony Lee, con ilustraciones de Stas Johnson. Además, presenta el demo original de Dickinson, The If Eternity Show File, canción que debutó en el álbum The Book of Souls, de Iron Maiden en 2015. Lo emocionante está por venir. Bruce Dickinson ha esbozado el álbum con una narrativa oscura y madura, que aborda temas de poder, abuso y lucha por la identidad. Este próximo lanzamiento promete sumergirnos en un universo lírico y sonoro que solo el talento como el suyo puede entregar. En un emotivo mensaje, el carismático Frogman de Iron Maiden compartió detalles acerca de su esperado séptimo álbum en solitario. Con casi dos décadas desde su último trabajo en solitario, Tyranny of Souls, del 2005, la emoción en torno a The Mandrake Project es palpable. Durante los años que han transcurrido, el proyecto ha crecido y madurado de manera significativa. Dickinson no puede contener su entusiasmo por lo que han creado. Ha expresado su confianza en que aquellos que siguen su carrera se sentirán emocionados por lo que tiene preparado. ¿Qué piensas de este nuevo proyecto de Dickinson? Si estás emocionado como yo por lo próximo de Bruce, comparte, suscríbete, no dudes darle like y dejar tus pensamientos en los comentarios. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Muchas gracias por visitar mi canal.